hola hola chicos bienvenidos estamos en una nueva predicción de entre gana y uruguay y uruguay entre gana versus veremos chicos tarot de energía predicción como les quieran decir pero antes de empezar con el vídeo el día de mañana para una presión entre ajertina y australia que se jugará el día sábado pero yo voy a hacer un día ante la predicción para ver las energías obvio no como está en la predicción pero antes de empezar con el vídeo suscríbete a la campanita y chicos este canal se trata de todos tipos de juegos y también de tarot de energías y noticias y etcétera así que si sos suscriptor no te pierdas esos vídeos que subo en el canal y bueno próximo vídeo y próximo chicos próxima semana habrá directo stream como le quieran decir porque se vienen las vacaciones y bueno por esa razón voy a aprovechar y hacer streams así que aprovechen suscribiéndose al canal al canal para que ustedes no se pierden ningún tipo de vídeo míos y directo yo no tirando la campanita así que yo creo ustedes en la caja de comentarios cuando quieren que haga streams y también haga viral todo vídeo míos para que ustedes puedan divertirse y ver la predicción entre uruguay gana y gana uruguay veremos ahora el día de hoy me voy a concentrar suscribirse chicos este déjenme en su predicción quien va a ganar acerte perdón acerte que iba a ganar y polonia iba clasificada acerte chicos este la predicción en la acerte entre ajertina y polonia felicidades a todos los ejercicios que yo soy no así que me auto felicito por bueno toda la hinchada está contento porque porque ganó ajertina no pero bueno usted van a ver un día antes de la predicción está así que lo sucedido entre ajertina y polonia pero bueno veremos las cartas que nos dice entre gana y uruguay gana veremos ahora sorpresa habrá victoria y chicos si uruguay gana pero si seguro hay gana y básicamente como que no queda no si uruguay llega a ganar la victoria entre entre gana puede ser que haga un milagro y se lleve creando por el segundo puesto pero del otro lado tal corea del sur obviamente en correa del sur puede no para correa del sur no puede clasificar pero puede clasificar en el segundo lugar en el primero no pero en segundo lugar si puede por lo tanto si corea entre por ejemplo corea del sur si pierde el equipo uruguayo tiene posibilidad de clasificar o ganar o como quieran decir puede ver milagros puede ver todos puede ver sorpresa pero bueno vamos a ver el día el día de hoy entre uruguay y entre gana gana uruguay pero no haremos la predicción tarot de energías como el quiera decir abrazo pero sabrá milagro ahora os hay el partido trae arreglado veremos este el día de hoy chicos suscríbanse en este canal se trata de todos tipos videojuegos tarot como dije no por favor si yo subo un vídeo de videojuegos anda mirarlo no sean malo y desagradecido porque este canal se trata de todos no sólo de tarot así que bueno este veremos abrazo a presa habrá victoria a quien ganará ahora empate a ver veremos que nos dicen las cartas ojalá que nos diga ganador este uruguay es capaz que se lleve la victoria frente a ganas o gana es capaz que se lleve la victoria frente a uruguay uruguay hará historia otra vez va ya dice historia vez ya dice historia varias veces va no sé si varias veces pero dice historia si no me equivoco hizo una y una vez vi va escuché mejor hecho porque no la vi la historia esa que hizo el uruguayo no quedando último terminó clasificando cuando con el segundo que estaba en la tabla de posición y terminó ganándole o algo así no me acuerdo bien chicos es cosa del pasado no me acuerdo por cuestiones de que soy medio tonturulo no pero bueno veremos entre uruguay y el equipo gana ahora victoria habrá empate que ganará a energías por favor predicción voy a repetir para no lo dije probable lo digo acá a la izquierda el equipo uruguayo y gana hacia la derecha veremos que nos dicen las cartas predicción por favor habrá victoria habrá sorpresa y hacemos otro más y empezamos con el vídeo a ver a ver a ver que nos dice ahora sí y di muchas vueltas perdón chicos perdón 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 muy buenas cartas por la de uruguay otra carta buena entre uruguay uruguay sale a otra carta excelente para el lado de gana pero miren chicos qué linda hermosa carta hacia los dos lados la verdad chicos excelente hermosa de carta hacia los dos lados ustedes dirán pero quién habrá ganado no y quién podrá clasificada pero esto aún no está dicho esto que yo quiero aún quiero saber que me hice las cartas porque esto aún no está dicho a ver ahora sí me conformo veremos acá voy a decir la predicción entre el de uruguay es todo esto es el equipo uruguayo este la definición el 4 de copa y el 3 de oros veremos acá veo un uno de espada un baño voy a un resumen no voy a decir cada carta porque porque se va a hacer largo el vídeo bueno en el equipo de uruguayo veo un equipo excelente por qué razón veo en el primer tiempo del uruguay como que va mejorando para que con sus expectativas de ganar va a intentar de luchar va a buscar en busca de victoria no de un dejando todo en el equipo ya que le queda última oportunidad hacia la de uruguay es ganar o no ganar nada es así si empata no le sirve para nada uruguay está obligado a ganar y haga por lo tanto me dice que uruguay va a buscar la victoria y es capaz que se lleve la victoria pero miren acá abajo veo en el segundo tiempo bueno veo un segundo tiempo de dos goles o mejor dicho en el primer tiempo puede ser que meta un gol uruguay y termine achicando no pero miren acá en segundo tiempo el 1 de basto y el 11 de copa me habla de un tipo de segundo tiempo me habla de un uruguayo viste como te puedo decir contra carta contra ataques perdón 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 me disculpa contra ataques y también veo en equipos con muchos goles veo ahí en el medio veo de muchos goles por lo tanto no habla de tres o cuatro goles puede ver os hay ojo puede ver os hay puede ver penal y puede ver en el bar que lo puedan ver penal pero chicos yo no voy a decir mucho si es penal o no este habrá algo en el medio que puede ser que haya penal a uno de los dos o puede ser un gol de bar y termine dando el lugar hacia el equipo no sé para qué será eso pero veo algo en el medio no sé si será penal o será un gol del bar y termine viendo el bar y termine dando el gol pero no sé para qué equipo es pero esa razón me dicen las cartas y en el medio así que chicos estén atentos pero miren voy a decir acá en el segundo tiempo de uruguay intenta mejorar y lo mejor a cada minutos pero miren me habla mucho de contra ataques y de mucha paciencia y mucha tranquilidad como que uruguay va a intentar de achicarse con el gol que acaba de meter en el uruguayo no pero miren acá me habla de últimos minutos este en el segundo tiempo hacia el lado de uruguay me quiere decir de muchas tranquilidad y paciencia como que se le va agotando hacia el equipo uruguayo pero esas cartas no son malas eso es lo que me quiere decir de que puede ser un buenas y malas y distinto pero me habla mucho en general que puede ser buenas y malas en general en el sentido de que puede tener algunos minutos jugando bien en algún momento jugando mal eso me quiere decir que un uruguayo va a intentar aprovechar cuando gana este jugando mal y bueno y el uruguayo puede ser que meta otro gol más y puede ser el tercer gol hacia el equipo uruguayo bueno acá en el primer tiempo hacia el equipo gana me habla de un equipo excelente no jugando mal puede meter un causa de gol eso puede ser que puede ser que me tomó el contraataque hacia el equipo gana en el primer tiempo me puede meter un gol jugando mal ojo algunos minutos va a estar jugando más no es que va a jugar todo el partido no aclaro no antes que metemos dejando un comentario y criticando no pero miren acá en el segundo tiempo nada de un equipo en dos cartas malas ojo puede ser que sean perjudicados hacia el equipo y hacia el equipo gana pero miren esto me habla de un equipo achicándose y como que un empate a gana como que se va a achicar y como que va a aguantar el partido no sé si es buena o mala carta como dije no porque acá por lo tanto uruguay me veo muchos goles pero miren acá como que se va a achicar se va a achicar y como que gana le mete otro y como que gana no pueda sentirse que está jugando bien y sentirse que va a poder ganar y consagrar y llevarse la victoria no para y toda nueva entrada de fase de grupo y para entrar a octavos de final eso es lo que digo no este es muy es mala la carta en el que salió en el segundo tiempo hacia el lado de gana pero acá por lo tanto me sale últimos 20 minutos hacia el lado de gana me quiere decir otra carta negativa muy mala negativa esa carta le salió hasta el equipo gana eso de que me habla de un equipo positivo aunque juegue mal eso que me quiere decir que el equipo gana para ser vivo pillo al sentido de que gana va a jugar a su a su pelotazo no a su jugando hacia arriba jugando buscando esas oportunidades que se puede dar en el cabo de meter un gol ojo al piojo pero miren pues mal a las cartas lo que le sale pero mala mucha definición hacia el lado del equipo de gana pero eso es lo que me quiere decir pero miren acá en lo último me sale un 4 un 3 de oro esto me habla un gol que puede ser offside ojo ten atentos guardenlo ahí en el comentario y me habla de tres goles puede ser que hay un cuarto gol pero ese cuarto gol no sé para quién será o puede ser un 3 a 1 pero veo que hay cuatro goles puede ser 2 a 2 puede ser 3 a 1 o veo 2 side aclaro pero miren acá me habla de tres goles y verá hacia el lado de uruguayo así que para mí chicos habrá unos hay y también chicos algo va a ver en el medio como dije ahora penal habrá algo a pasar en el bar ten atento ahí para mí la victoria se lleva el equipo uruguayo y eso me habla y que va a ver tres goles no voy a dar resultado pero me voy a quedar con el resultado y que va a ganar el equipo uruguayo así que chicos nada más y nada menos suscribirte activa la campanita y bueno déjame tu predicción y bueno yo te voy a estar haciéndola en las predicciones nada más y nada menos suscribirte activa la campanita y seguimos para más tipos de contenidos 20 22 tarot como le quieran decir copa del mundo catar así que chicos nos vemos en la siguiente predicción chau anda ver en el vídeo siguiente chau chau